Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida En muchas ocasiones la gente al querer ayudar a la naturaleza Pero desconociendo sobre ella comete muchos errores Un caso claro lo constituye la siembra inadecuada de árboles Que para efectos de planeación urbana o de redes pueden generar accidentes Por eso la empresa de energía EPSA con la asesoría de la CBC Vienen desarrollando unas podas de árboles Los árboles a pesar de que son un gran beneficio para toda la comunidad También representan en algunas ocasiones riesgos En la empresa contamos con un plan maestro de silvicultura Que es la herramienta que nos permite orientar Toda la intervención que vamos a hacer de la vegetación Que está debajo de las redes de distribución de energía eléctrica En este caso por ejemplo Este árbol supera la franja de seguridad Que tiene que haber entre la línea eléctrica y el árbol Y ocurrió un incidente Por eso lo vemos que está totalmente deteriorada su arquitectura La CBC por su parte es el ente que emite conceptos Como autoridad ambiental para que se realicen estos trabajos Es importante recordar que la CBC no se encarga de cortar los árboles Ni de hacerles mantenimiento Esto corresponde a otros La responsabilidad de cortar los árboles recae específicamente Cuando están en espacio público del ente territorial En este caso la alcaldía municipal Y cuando están en espacio privado del solicitante Espacio privado comprendido como ante jardines O predios privados o que tengan escritura pública CBC nos apoya tanto con capacitaciones como orientación en campo Para hacer efectivamente las podas de la mejor manera También hacemos una gestión adecuada de los residuos vegetales Porque todo esto está comprendido en el plan maestro de silvicultura Entonces hacemos esa alianza estratégica En esta ocasión queremos también que se vincule el municipio Para poder hacer esa gestión de la vegetación En esta alianza para el bienestar de los ciudadanos La empresa eléctrica EPSA tiene un plan Que contempla recorridos y trabajos para las podas de árboles Que presentan problemas con las redes de energía Nuestro plan maestro entonces obviamente Comprende varias líneas de acción Entre ellas una fundamental es la capacitación Para hacer una poda técnica de la vegetación Que se está interviniendo Y también con las poblaciones Para que sepan cuáles son las especies Que se deben sembrar en los diferentes sitios La recomendación adecuada para toda la comunidad Sería escoger el sitio adecuado La especie adecuada a sembrar Y cuál es el objetivo de esa especie que vamos a sembrar Las recomendaciones generales para poder sembrar un árbol Específicamente es ver el sitio en el cual se siembra Es decir, que esté alejado de redes de infraestructura de servicios públicos Tanto de acueducto como de alcantarillado O de energía eléctrica Para espacios menores o espacios de zonas blandas Que son después de la línea adyacente a la línea paramental Ese espacio que no se debe de pavimentar Se recomienda especies arbustivas O especies forestales, arbóreas de bajo porte Sin embargo, no todas las solicitudes por podas O corte definitivo se aprueban en la autoridad ambiental Cuando la gente hace la solicitud La mayoría de veces Esta llega porque el árbol está generando Algún tipo de problemas en los canales Porque le genera basura Porque el árbol es caducifolio Y bota todas sus hojas O porque genera humedad a las paredes En este caso, esa no es razón para cortar un árbol Lo que se debe hacer es el mantenimiento El propietario responsable de hacer mantenimiento de sus canales Para que cuando lleguen las lluvias Obviamente no se tapen los mismos Y le produzca la humedad que genera Si usted desea conocer más sobre las podas que se pueden hacer O sobre qué especies sembrar Comuníquese con la oficina de la CBC Más cercana a su residencia En las últimas 24 horas Se registraron lloviznas y lluvias En la zona andina y en la región pacífica del departamento Las lluvias más fuertes se presentaron En la cuenca de los ríos San Juan Y en el Aguacatal Para Cali, hoy se prevé que continuarán las lluvias En el resto del día y en la noche Y se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados Para mañana, 4 de octubre, en Cali Se prevé en lluvias en horas de la madrugada Y durante el día Una temperatura máxima de 27 grados centígrados Y mínima de 19 Los caudales del río Cauca Registraron una tendencia creciente en Juanchito Decreciente en Media Canoa Y estables en la Victoria y en la Caro Hidroclimatología de la CBC Que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Salta la Corporación Autónoma Regional del Valle 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 de Valle del 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 V Gracias.